Es su primer día de escuela después de al menos 55 años. Felipe Espinosa Tecuapetla estudia en Ingeniería de Procesos y Gestión Industrial en la UAP. A sus 79 años de edad, decidió continuar con sus estudios y obtener una ingeniería. Estudió en otra universidad, la de la vida, donde trabajó en diversos lugares aprendiendo sobre lo que hoy decidió hacer también en las aulas. Trabajé con otros industriales, eso es lo que me complementa. Y lo que yo vi en las fábricas, pues lo echa uno en esto que se va a emprender, porque la vida es día a día. Perdió a su esposa hace 15 años y como parte de su forma de ser, no se mantuvo quieto. Como él mismo dice, es movido. Y por eso asistió este lunes a su primer día de clases. Sus nuevos compañeros se sienten contentos de tener entre ellos a una persona como Felipe. Nos va a servir para terminar con más aspiraciones, con más alegría nuestra carrera. Digo, él puede, nosotros también podemos, todos tenemos la capacidad y pues es algo que realmente motiva. No sabe si terminará la carrera, pero de ser así, para el 2020 estaría graduándose como ingeniero a sus 83 años. Goza de buena salud, ve y escucha bien, y eso es, considera una fortaleza. Está fácil, de veras, de veras, está fácil. Y no nomás para mí, para todos los jóvenes y los que se atrevan a ver esto. Así fue el primer día de clases de Felipe, en la UAP. Con imagen de Avelión, Héctor Rangel informa para TV3 Noticias. Gracias.